¿Quién quiere que se ve un apartamento? Bajo esta consigna desfilaron los estudiantes de un centro educativo en el día del Patricio Juan Pablo Duarte. El señor José Miguel Hernández atribuyó la situación a una falta de conciencia social en los más jóvenes. Se ha perdido la dominicanidad, entonces hay que llamar a esa juventud a que entienda que hubo personas que dieron su vida por nosotros. Y esos símbolos hay que respetar. Todos debemos respetar los símbolos de la patria. Es un honor que nos dejó Juan Pablo Duarte. Pero la juventud principalmente no piensa en eso. ¿Por qué? Porque en la educación ya la historia la han echado a un lado, como quien dice. Viene otro video que también provocó indignación entre residentes del Gran Santo Domingo. Se observa a un estudiante cantar al padre de la patria a ritmo de Dembou en un centro educativo. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que los jóvenes están llenos de un sinnúmero de referentes que no son los positivos. Cuando tú lo pones en contraste con otra generación, yo diría que la apertura de los medios no tradicionales, dígase las redes sociales y todo el acceso que tienen a la internet y una mala guía en la casa y sobre todo por la influencia del entorno, son los que generan todo esto. Poner control de todas esas cosas que están haciendo, porque imagínense ustedes el futuro de nuestro país, imagínense en qué mano estamos. Eso es penalizado por la ley. Esas personas sí hay que cogerlos y trancarlos y hacer algo con esas personas. Y eso estuvo muy mal por ese estudiante. Eso no es lo que deberían enseñarles, deberían enseñarles a respetar a los padres de la patria y cómo uno debe ser un ciudadano de ejemplo. Tras la publicación del video de la marcha, la dirección de dicho centro ofreció disculpas a través de un comunicado y además garantizó que tomarán las medidas necesarias para que no vuelva a repetirse dicho suceso. Los entrevistados esperan que tanto el Ministerio de Educación como el de Cultura implementen programas que puedan fomentar el amor y el respeto por los símbolos patrios. Rosalina Lora, Noticias S.N.